Bueno, digamos que llevamos alrededor de 9, 10 años jugando de una manera determinada y obviamente lo que nosotros necesitamos es seguir creciendo en esa forma de jugar sin descuidar otros aspectos del fútbol, porque el fútbol no se juega solamente como quiere México. A veces el fútbol se juega como quiere Holanda, que está jugando contra México. El 80% de los partidos, México tiene que ser una selección que lleve la rienda de un partido. Después seguramente en el 20% restante aparecerá un partido amistoso en Inglaterra y en algún momento aparecerá Alemania en el inicio del Mundial o Brasil en el octavo de final y ya nos ocuparemos de ver esos partidos que a lo largo de 4 años para México son aislados. Necesitamos que terminen de crecer los más jóvenes y necesitamos que se sostengan los más grandes. Y lo que necesitamos es que Moreno sienta que Sepúlveda le va a ganar el lugar. Solamente si él está confiado en el lugar que ocupa dentro del equipo. Entonces cuando se empieza a generar este tipo de pelea por el puesto, la selección empieza a consolidarse, técnicamente muy dotado de mucho despliegue físico. La parte, no sé si se quiere, si puede ser negativa, es la falta de ilusión o la falta de aspiración de salir de una zona de confort que representa el fútbol mexicano.